Esto es interesante, a veces otros profesionales sabotean el tratamiento. En ocasiones psicólogos, maestros y pediatras se expresan en términos negativos del medicamento y esto hace que los padres duden sobre la pertinencia de administrarlo. A veces los pediatras dicen, bueno, pues yo la verdad, yo no medicaría al niño, pero pues usted sabe, el pediatra. O hace poco una mamá me dijo que la directora de la escuela que se enteró que el niño estaba medicado, les dijo a los papás, pero ¿están seguros de lo que están haciendo? ¿Están conscientes de lo que están haciendo? Entonces mandan el mensaje, pues de que están actuando mal, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí estas reflexiones sobre... Muy bien, pues muy interesante, Mauricio.